¡Ay de mí! Ay de mí, que por un amor, al que yo perdí, ay Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir, y no existir, no existir, cual marchita flor. Triste y lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con gran diámetro, cuando tú te mostrabas más candidato. Pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mi soledad. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!